Yo canto para que la historia cambie. Cada historia cuenta cómo cambia el mundo. Cada vez que se cuenta, cambia el mundo de nuevo. Cuando se canta, cambian mundos e historias. Soy Katie James. Nací en Irlanda y he vivido en Colombia desde mi infancia. Yo pienso que a veces de verdad nos hemos tan escuchadas. Hay como mucho machismo. Que los hombres también deben de participar en algo. Colaborarnos, ¿cierto? A nosotras las mujeres. Donde yo vivo, es raro el hombre que se quede en la casa con cuatro chinos. Mejor dicho, así. Entonces, para mí eso es una bendición y muy grande eso. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Cómo te vas? ¿Ya has visto? Sí, ahí le dejé la auteta para que acabe a hacer el café. Y le dejé unos huevitos para que le prepara a los niños. Porque voy a bañarme para arreglar el negocio. Yo voy haciendo el desayuno mientras tanto. Gracias. Las capacitaciones me han servido porque de verdad que uno le dice, va al hogar y le dice a mi esposo, mire que esto me enseñaron. Que esto es muy bueno, tanto para mí como para mi familia. En Las Rosas, yo soy socia de la cooperativa. Igualmente, pues de Las Rosas Coffee, pues a mí me han colaborado también bastante. Y también nos han prestado un servicio en cuestión de abonos y así, créditos, para uno poder salir adelante con la familia. Hoy vivimos mejor, pero no todos. Me pregunto, ¿qué más hacer para que las familias campesinas puedan vivir con calidad haciendo lo que saben hacer para que mujeres y hombres convivamos en armonía como familias y en armonía con la naturaleza? Pues de todas maneras se pagaron las deudas y pues nos quedó. Tampoco no fue harto, pero nos ha quedado. Buenas, Doña Rosa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué están haciendo por acá? Pues por aquí estamos haciendo cuentas aquí con la señora, porque este año nos ha ido bien. Se han pagado las deudas. Nos ha quedado una platica para llevar a la señora a pasear, los hijos. Bueno, pues yo las dejo, me tengo que ir. Por ahí tengo que ir a besar un cafecito y hasta luego. Bueno, gracias, encantada. Katie, para mí es un placer enorme tenerla acá. Me siento muy feliz. No, gracias a usted por recibirme aquí en la casa. Nada, quiero conocerla, conocer de su finca, de sus proyectos, de la Asociación de Mujeres. Entonces, ¿nos tomamos un cafecito? Claro. Vamos. He escuchado a muchas compañeras y ellas dicen que esta asociación les ha servido mucho porque han aprendido y han concientizado a los esposos. Porque antes los esposos eran muy egoístas, ellos eran ellos y nada más, nada más. Entonces, ellos les cogían, por decir, en diciembre y les compraban un vestido. La pinta de estrenar. La pinta de estrenar. Por allá para San Pedro, si acaso, la otra, otro vestidito. Porque para ellos sí había estreno, porque ellos sí eran los señores que podían ir a bailar, a tomar. Las mujeres tienen que quedar en la casa cuidando a los niños. Yo creo que quedó como muy poquita plata, no es la que usted está malgastando. ¿Ustedes manejan las finanzas también de manera separada o quién se encarga de eso? También. Sí, señora. Él maneja la platica de él y yo manejo la mía. Este es otro modelo de economía familiar. Aquí mostramos mujeres más empoderadas, más berracas para los números, digámoslo así. Manejando sus propios negocios. Total. Manejando su propia platica. Total. Somos 287 mujeres y que somos empoderadas a través de capacitaciones y a instituciones vinculadas a nosotros. Y eso es lo que hacemos. Y nosotros cogemos de cada cosa un poquito. Y esto es lo que hacemos. No es nada mentira, es verdad. Yo busco que quienes cultivan la tierra y se esfuerzan por dar lo mejor, participen con mayor equidad de las ganancias de su producto. Son productos valorados como los mejores en los mercados más exigentes del mundo. Doña Claudia. Hola, Katie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo vas? ¿Me puedo subir por acá? Sí, sí, claro. ¿Qué vas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo hizo para llegar por acá? Me adiviné el camino. Sí, qué bueno. Por ahí me guiaron, por ahí me guiaron. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo por aquí? Sí, está secando café. ¿Usted no sabe, Katie, cómo se seca el café? Yo soy experta tomando café, pero este proceso sí necesito que me lo expliquen bien. ¿Cómo es? Bien. La calidad del café depende mucho desde que vamos a colocarlo en el germinador, porque ahí sabemos qué plantica es la que vamos a cultivar, qué vamos a sembrar en el lote, ¿no? Porque si vamos a coger unos granos rojos, bien bonitos, así va a ser la calidad del café. La calidad del café nosotros ha sido muy juiciosa, ¿no? Antiguamente de pronto no hacíamos esa labor, pero ahora gracias a Dios y a la Asociación de las Mujeres Cafeteras nosotros hemos aprendido mucho en capacitaciones, entonces hemos aprendido cómo sacar un café de alta calidad para que así nos tengamos un precio, un buen precio y también buenas bonificaciones. Nosotros el día a día, antes era la mujer, ¿no? Típica que se levantaba a hacer sus labores, como que el esposo era el que hacía esa labor, ¿no? Nosotros realmente no conocíamos mucho del tema o por el hecho de que era el hombre, él era el que hacía, se iba a los cafetales, pero pues gracias a la Asociación de Mujeres nosotros hemos aprendido muchísimo porque hoy en día el esposo se va, nosotros ya sabemos cómo despulpar, estar pendientes de los trabajadores, que si tocó hacer el lavado lo hacemos, entonces es una experiencia bien bonita, de verdad que bien bonita. Yo crecí en el campo y pude ver que en muchos lugares, habiendo una enorme riqueza en recursos naturales, la gente vivía en condiciones muy difíciles de pobreza y violencia. Cada mujer que para en sus propias piernas y que le muestra al mundo su fuerza, eso ya es un acto simbólico, eso sirve de inspiración para otras mujeres, entonces felicitaciones a ustedes. Y hoy estamos acá todos reunidos para construir una canción, una canción que nos representará y le contará al mundo que las mujeres de la Asociación Las Rosas y sus familias están unidas para sacar el mejor café del mundo. La idea es que cada grupo va a presentar al final una estrofa de cuatro frases y que tenga rima. Entonces lo que importa es la última sílaba o las últimas dos sílabas de la palabra, ¿sí? En principio no. Yo no escribo, no soy, atrás los dichos malditos, hoy se libera un momento, un mundo que está perdido. Soy la flor, soy de trigo y café. Algo como más fuerte. Sí, eso es. ¡Vivo, lo siento, vivo, vivo! Las mujeres cafeteras administran sus empresas, liderándolo en sus tierras con ánimo y fortaleza. Somos familias campesinas, labrando nuestras tierras, luchadoras sin espinas, con amor tú nos inspiras. Consumo del café requiere de calidad, por eso con mucho esfuerzo lo logramos procesar. Como la brisa que lleva tu aroma, delicada y sutil, rosa que enamora. Así es tu alma, mujer soñadora, que entre cafetales dejes tu vida, mujer creadora. Me voy a sembrar, tierra de mi alma, la montaña fértil, corazón en calma. Somos campesinas, labrando nuestras tierras, luchadoras sin espinas, el amor hoy nos inspira. Hoy escuchas mi voz, hoy escucho tu vida, porque fuimos creciendo al ir entendiendo que somos más fuertes unidas. Hoy escuchas mi voz, hoy escucho tu vida, porque fuimos creciendo al ir entendiendo que somos más fuertes unidas. En algún lugar de una tierra lejana, alguien tomará el café de esta montaña. Y allí sonríe, al sentir su sabor, sin saber tal vez que esa misma risa la llevo yo. Porque aquí en mi hogar, hoy sembramos sueños nuevos, cosechamos frutos frescos, hoy sabemos liderazgo, somos campesinas, somos campesinas, labrando nuestras tierras, luchadoras sin espinas, luchadoras sin espinas, el amor hoy nos inspira. Hoy escuchas mi voz, hoy escucho tu vida, porque fuimos creciendo al ir entendiendo que somos más fuertes unidas. Hoy escuchas mi voz, hoy escucho tu vida, porque fuimos creciendo al ir entendiendo que somos más fuertes unidas. Hoy escuchas mi voz, hoy escucho tu voz, y tú escuchas la mía, y mira que juntas cantamos mejor. Hoy escucho tu voz, y tú escuchas la mía, y mira que juntas cantamos mejor. Y ahora tenemos el tiempo que juntas cantamos mejor. Gracias por ver el video.